Bueno, pues que chumán, la nada que se siente ver para esos carnales acá, la neta de la noche es bien difícil, hay que alimentar mucho, mucho deporte, mucho entrenamiento físico, es un abrazo de ellos. Bueno, vamos a entrar en la rola que va a venir en el segundo día, que se ha desolado, pues es más o menos expresando que no estamos de acuerdo en la manera que luego a veces el gobierno nos pasa chingando, y yo quiero mandarle un saludo y una metade de madre a Donald Trump, no sé ustedes, que chingue su madre Donald Trump. Bueno, pues esto se llama crisis total, y dice así. ¡Gracias! 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 No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé